Una vez y otra vez He tratado de ubicarte usando el teléfono Nunca estás, te mandé a decir con mis amigos Todo lo que estoy sintiendo por ti, ya no aguanto más Y lo único que trato es de borrarte con lo que tengo Quiero que me dejan solo una oportunidad Solo una oportunidad No podré soportar una negativa más Estoy llegando al límite Quiero verte hoy Quiero oír un ok Que abre para mí las puertas de tu corazón Quiero hacerte el amor Solo canto para ti esta canción Pero además yo tengo Mi amor Ven conmigo Quiero darte mi amor Ya probé Intenté Intenté Acercarme a mi hermosa La máscilla La máscilla Verdad La máscilla Es que te amo a ti Ya llegó, ya ves bien, el momento donde es necesaria tu bendición Dime ya que sí Solo canto para ti esta canción, pero además yo tengo Listo para darte tu montón de amor Caliente para ti, ven conmigo, quiero darte mi amor Ven conmigo, quiero darte mi amor Ven conmigo, quiero darte mi amor Quiero darte, quiero darte mi amor Se llama Juan Antonio Ferreira Jaf, brillante presentación, gracias viejo, que se repita Y muchas gracias por estar aquí El agradecido soy yo Porque dentro de un programa tan popular como es este Se le dé cabida al rock and roll Muchas gracias por eso A vos como conductor Suerte Jaf, felicidades, eh Suerte en noviembre en el Rex, eh Gracias por ver el video